La Procuradora General de la Nación visitó a los integrantes de la unidad fiscal que encabeza Alberto Nisman. La unidad cuenta con todo el respaldo del organismo para seguir con la tarea, destacó. El panorama social de América Latina 2014 también ponderó la distribución del ingreso alcanzada en el periodo 2005-2012, que produjo notables progresos en la disminución de la desigualdad. El seleccionado nacional juvenil se impuso por 2 a 0 frente a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo. Los goles del equipo albiceleste los convirtieron Gio Simeone y Ángel Correa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó el envío de un proyecto de ley para transparentar los servicios de inteligencia del país, que prevé disolver la Secretaría de Inteligencia. Los servicios no sirvieron a los intereses del país, agregó. Al final de un encuentro protocolar con el jefe del Estado de Leno, Carolos Papulias, quien le encargó formar gobierno, el líder de la coalición izquierdista Siriza juró como primer ministro de Grecia en alianza con el partido anti-ajuste de derecha Griegos Independientes.